... Los niños y jóvenes del Príncipe han sucumbido al arte de la lectura... ...y se han dejado embaucar para emprender un viaje... ...por el maravilloso mundo de los libros. Un numeroso grupo ha participado en las actividades organizadas... ...con motivo del Día del Libro por la Asociación Rededuca... ...y el Club de Palomano Ramón y Cajal... ...en colaboración con la Fundación Balearia. Ha sido una intensa jornada plagada de actividades... ...que han girado en torno a la figura de Gloria Fuertes... ...con motivo del centenario de su nacimiento. Además, cada participante ha recibido un valioso obsequio, un libro. Con esta actividad se pretende crear hábitos lectores... ...a través de géneros como el teatro y la poesía... ...reivindicar la ilustración en los libros infantiles y juveniles... ...y favorecer el acercamiento a la literatura... ...desde los primeros años en un marco lúdico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!